Y nada, esto es lo que va a ser el primer single de la banda El fin de semana que viene nos vamos a Valencia a grabar el vídeo Y bueno, esto se llama Lo podéis escuchar ya en la red En YouTube, Magnético Nunca fuimos así Inevitable el argumento para vernos mejor Y nos vemos aquí Irresistible fue el intento de seguir la razón Solo acompañarte nos reunimos los dos Busco un valor así fundir nuestra voz No supimos mentir ni se trató de un jurado No prometo ni exigirnos amor Besos del frenesí Saboreando el dulce Sin instante deducirnos a Dios Quiero ser magnético, frenético, distinto No tengo miedo de la atracción Sigo mi camino gobernado por instinto Es mi secreto, mi salvación Es mi secreto, mi salvación Ser más atlético es mi destino Tan cabrón Tan cabrón Tan cabrón Tan trico y divino Habidos por sentir la incertidumbre Y el misterio de abrazar nuestra piel Locos por seducir, aprovechar nuestro momento y olvidar el después Solo acompaña que nos venimos los dos, busco mil maneras de fundir nuestra voz Quiero ser magnético, frenético, distinto, no tengo miedo de la atracción Sigo mi camino gobernado por instinto, es mi secreto, mi salvación Ser magnético es mi destino, tan cabrón, antico y divino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Gracias.